Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Abraham y Lot. En el capítulo 13 de Génesis y los versículos 1 al 9 describe lo siguiente. Subió pues Abraham de Egipto hacia el sur, él y su esposa, con todo lo que tenía y con Lot. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el sur fue de lugar en lugar hasta Betel, donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había edificado allí antes, y Abraham invocó allí el nombre del Señor. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, porque su hacienda era mucha y no podían habitar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Además, el cananeo y el fereceo habitaban allí. Entonces Abraham dijo a Lot, No hay altercado entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. No está toda la tierra ante ti. Te ruego que te apartes de mí. Si tú te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto entrando en Zoar, antes que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió toda la llanura del Jordán, partió hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Qué problema? Pero un problema que tenía de alguna manera solución. ¿Cuál era el problema? La abundancia. La abundancia. Irónicamente, el no tener nada ya es un gran problema. Pero también el tener en abundancia también presenta sus problemas. Y en este caso, los dos, el tío y el sobrino, tenían demasiada bendición. Abundaba el ganado, abundaba el oro, abundaba la plata, abundaban los siervos, abundaba todo. Tanto que dice que la tierra se les hacía pequeña. Y no estamos hablando de metros como hablamos ahora, o de medidas que limitan a un pequeño espacio de tierra. No, recuerden que no estaba tan poblado. Pero la abundancia era tanta que entonces deciden hacer esa separación. Dos cosas vale la pena resaltar acá. La primera es la madurez de Abraham. Abraham, él pudo decir, yo soy el mayor, soy tu tío, así que vamos a decidir. Yo tomo aquella parte y entonces te queda esta parte. Y él pudo elegir la mejor parte. Pero no lo hizo. ¿Saben qué dijo él? Elige si tú vas a la derecha, yo a la izquierda, si tú a la izquierda, yo a la derecha. Cuando alguien tiene a Dios en su corazón, llega a una madurez que se manifiesta en las decisiones. ¿Por qué? Porque quien confía en Dios, confía en que Dios, donde quiera que vaya a ir la persona, le va a prosperar. Abraham no se dejó llevar por lo verde del terreno, se dejó llevar por la bendición de Dios. ¿Y saben qué pasó? Dice Génesis 13, y especialmente el versículo 16 en adelante, dice, y haré que tus descendientes sean como el polvo de la tierra. Si alguno pudiera contar el polvo de la tierra, también tus descendientes se podrán contar. Extraordinario. O sea, el Señor dijo a donde quiera que vayas. Y es más, el Señor le dijo, esta tierra es la que te va a dar mucho fruto. Y este es el segundo punto. Deja que Dios te bendiga donde quiera que vayas. Que no sea el corazón egoísta que marque el norte, sino que sea el corazón entregado a Dios que diga donde quiere Dios que estemos. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Lvero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!